¿Cómo actúa un hombre cuando no le interesas? Un Splash, copyright, c. 1998 Hewlett-Packard Company Contrario a lo que comúnmente se piensa de que Todos los hombres son iguales La realidad es que es totalmente lo opuesto Todos los hombres son diferentes Y, sí, hay algunos a quienes les gusta que Les rueguen, mientras que otros lo detestan Lo que podría provocar que él pierda el interés en ti Por esa razón, hoy te daremos a conocer 12 señales Que indican que estás actuando muy insistente con ese hombre Y de que claramente, no se siente atraído hacia ti 1 Eres tú quien siempre hace las propuestas Para que vayan al cine, a cenar o a cualquier sitio 2 Tus amigas te dicen que te olvides de él Ya que notan que no existe reciprocidad entre ustedes Pues su actitud de indiferencia es muy evidente Pero estás cegada por tus sentimientos 3 Sientes algo horrible en el estómago Cada vez que lo ves publicando una foto con otra chica En sus redes sociales Cada vez que tarda días en responder a tus mensajes Cada vez que deja en claro que no estás en su mente 4 Has llorado por él en más de una ocasión cuando recuerdas y te das cuenta de que sus sentimientos y los tuyos no son los mismos 5 Te estás cansando de hacer todo el trabajo Pues eres tú quien siempre muestra interés La primera en enviar un mensaje pero su respuesta es nula o muy cortante Un splash 6 Notas que las cosas ya no funcionan igual No importa si te pones el vestido más lindo El ni siquiera notas cuando llevas un nuevo atuendo 7 Últimamente no te sientes cómoda contigo misma Siempre estás preocupada por tu apariencia Quieres teñirte el cabello Bajar de peso Quieres verte lo mejor posible Pero no lo haces tanto por sentirte bien contigo Sino por agradarle más a él Porque no te presta la suficiente atención Y piensas que un cambio de look podría ser la solución 8 Has llegado a pensar que lo único que él desea es jugar Ya que coquetea la mitad del tiempo Pero la otra mitad te ignora completamente Él coquetea contigo la mitad del tiempo Pero la otra mitad del tiempo te ignora Sigue yendo y viniendo entre actuar como si fueras el amor de su vida Y actuando como si fueras invisible Sus comportamientos mixtos te hacen pensar Si realmente está interesado en salir contigo O si solo eres una forma de pasar el tiempo 9 Sientes que te dan por hecho Como si cuando él te invita a salir Es imposible que te niegues Pues sabe que te mueres por él Y jamás lo rechazarías 10 De algún modo, estás consciente que si tú dejaras de hablarle Él no se tomaría el tiempo para preguntarte qué pasó O por qué te has alejado Ya que no le interesas en lo absoluto 11 Te sientes más como un plan de respaldo que una prioridad Parece que solo quiere hablar contigo Bajo sus propios tiempos y términos Cuando él está aburrido Cuando él está borracho Cuando él está solo el resto del tiempo Es como si ni siquiera existieras en su mundo 12 Ya es mucho el tiempo el que has estado de esta manera Y lo empiezas a reconocer poco a poco Te sientes identificada con alguno de estos puntos De ser así, lo mejor que puedes hacer es hablar con esa persona acerca De cuál es su postura en su relación Sean o no pareja O bien, alejarte Ya que si él actúa de manera indiferente a pesar de todo lo que haces Está claro que no le interesas para formar una relación de pareja Desamor Cómo saber si le interesas Relaciones amorosas Sentimientos Señales de que no le gustas Señales de que le estás rogando